En realidad los nombres que se le atribuyen a las pirámides en todo Yucatán, pues en realidad no son nombres que le hayan dado los mayas. En realidad nunca se encontraron inscripciones que digan el nombre de los monumentos, de las pirámides. Pero posteriormente se le fueron poniendo los nombres, como por ejemplo, si encontraban muñecas adentro de un, muñecas de barro o de algún otro material de piedra. Por ejemplo, en alguno de los templos, pues le llamaban el templo de las muñecas, por ejemplo, como en Cevichaltún o el castillo de Chichén, que posteriormente fue dado el nombre. O por ejemplo, si veían muchas columnas, como en el caso de Chichen Itzá, y bueno, pues le ponían el nombre del templo de las mil columnas. Pero en realidad no son nombres que se le hayan dado. En la cultura maya no sabemos qué nombre se le dieron. Aquí tenemos la plaza principal que servía para que comercien los habitantes de Xcambó con otras zonas. Ya sea debido al muelle que se encontró, o atracadero que se encontró aquí en la Ciénaga, para comerciar, perdón. Porque, como ustedes sabrán, o si no lo saben, pues les paso el dato. Nosotros estamos aquí, cerca del mar, y detrás de esta pirámide, que es de la de los mascarones de estuco. En un momento más les voy a enseñar esa pirámide, los vestigios que quedan del estuco. Pues se comerciaba con toda la zona de Yucatán, prácticamente por toda la zona, por toda la costa yucateca. Había una laguna muy grande. Ahora es Ciénaga. Y pues ya no abarca toda la costa yucateca debido a las carreteras que se hacen para las ciudades modernas. Pero en la época del clásico temprano, en el auge de esta civilización, de esta cultura, pues sí, abarcaba toda la costa yucateca la laguna. Y pues, más o menos como en el caso del río Nilo, en Egipto, servía como de autopista para la embarcación y para comerciar con los productos. Entonces, tuvieron de todos los mayas para que esta ciudad se levante y para que sea rica. La riqueza se debió en gran parte, como les había comentado, pues a las salinas. Y obviamente, ellos encontraron un lugar estratégico aquí, pues tenían de todo. Tenían agua potable. En un momento más les voy a mostrar lo que son los chaltunes. Ellos tenían agua potable. Ellos tenían animales para la caza. Como se sabe, ellos cazaban wech o armadillo. Ellos cazaban venado, cazaban pijijí, cazaban codorniz, cazaban patos de monte y una variedad de animales. Entonces, ellos tenían materiales para la construcción. Tenían comida y tenían agua potable. Y aparte, la pesca y las salinas. Esta ciudad fue una de las más ricas del estado. Esta ciudad se comunicaba por medio de sacbés o caminos blancos con otras ciudades. Y también estaba comunicada con la ciudad de Isamal, que está al sur del estado. La ciudad de Isamal es muy lejos de aquí. Pero ellos contaban con un camino blanco, con un sacbé, que los comunicaba con Isamal. Probablemente esta ciudad perteneció a Isamal. Isamal, como se sabe, también fue una ciudad muy rica. La ciudad de las tres culturas. Y fue muy rica durante este periodo. El clásico temprano. Aquí podemos observar que hay un arco. Y les comento que esta era la plaza para comerciar todos los productos de la zona con otras ciudades del estado de Yucatán. Aquí tenemos la pirámide principal. Y alrededor de esta plaza se erigieron 11 pirámides. De las que se tiene conocimiento y vestigio fueron 11 pirámides. Aquí tenemos a uno de los animales endémicos de la zona. Es un iguana. Y aquí en Yucatán le llamamos toloc. Les recordamos que esta cultura floreció en el periodo clásico temprano. Que va desde el año 200 de nuestra época hasta el año 900. Que fue el periodo de auge de la cultura maya. Aquí podemos ver las líneas casi casi muy rectas. Los caminos hechos con roca. Les recuerdo también que teníamos tres periodos mesoamericanos. O prehispánicos que son el preclásico desde el año 2500 antes de Cristo hasta el año 200 de nuestra época. Después tuvimos el periodo clásico que va del año 200 de nuestra época hasta el 900. Y fue el periodo de auge o del zenith de la cultura. Esta cultura floreció debido al comercio. Al comercio de las salinas. Que como les expliqué hace un momento las salinas servían para comerciar por medio de rutas marítimas. Y por medio de las rutas que tenemos en la ciénega. Aquí en la ciénega aledaña se descubrió un muelle o atracadero. Que servía para el embarque o desembarque de los productos y de los bienes de comercio. Ellos utilizaban muchísimo la sal. Que hasta la época funcionan las salinas. Comerciaban. Como era una zona pesquera. Pues la sal le servía para conservar el pescado. Le servía también como fines rituales. Gracias.